Ay, corazón herido, no llores más, no llores más No se llaman, la hechicera Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella es la culpable de dar amor Pero con sus brazos tú encontraste un paraíso Que la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar, marcó su huella y en su andar Dejando lágrimas de amor en tu final Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella es la culpable de dar amor No, le entregues tu almita a ese gran dolor Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar, marcó su huella y en su andar Dejando lágrimas de amor en tu final Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es, ella es la culpable de dar amor Vive, vive tu vida hoy Como si fuera el último día de tu vida Con mucho swing, máximo escalera Un homenaje a mi madre y su niña encalada en el cielo Por enseñarme a valorar la vida Y a estar en paz con Dios y con el mundo Vive, vive tu vida hoy Como si fuera el último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy Como si fuera el último día de tu vida Dame, dame todo tu amor Ahora que los dos estamos llenos de vida Dame, dame todo tu amor Ahora que los dos estamos llenos de vida Hace el bien sin mirar aquí Lleva la vida en paz Con Dios y con el mundo No sea que mañana Te toque partir Ni amigos, ni enemigos Ni a Dios puedas decir La vida es hermosa Y hay que disfrutarla Desde que a este mundo Llegamos por amor Pero no olvides Que desde que nacimos Nuestro camino rumbo a la muerte Empezamos Por eso hace el bien Sin mirar a quien Y Dios da perdón Si hay que perdonar Como si fuera El último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy Como si fuera El último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy Como si fuera El último día de tu vida Un saludo a mi compadre Gertos Gallegos Maestro de maestros En la revista de los éxitos Vive, vive tu vida hoy Como si fuera El último día de tu vida Vive, vive tu vida Vive, vive tu vida hoy Como si fuera El último día de tu vida Dame, dame todo tu amor Ahora que los dos Estamos llenos de vida Dame, dame todo tu amor Ahora que los dos Estamos llenos de vida Hacen bien Sin mirar a quien Lleva la vida en paz Con Dios y con el mundo No sea que mañana Te toque partir Ni amigos, ni enemigos Ni adiós puedas decir La vida es hermosa Y hay que disfrutarla Desde que este mundo Llegamos por amor Pero no olvides Que desde que nacimos Nuestro camino Rumbo a la muerte Empezamos Por eso hace el bien Sin mirar a quien Pido dos, tres, dos Si hay que perdonar Como si fuera Como si fuera El último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy Como si fuera El último día de tu vida Vive, vive tu vida hoy Como si fuera El último día de tu vida Para no sufrir, para no llorar Para no temer, pensar en nadie más Con mucho swing, máximo escaleras Para no sufrir, para no llorar Para no tener, pensar en nadie más Para no sufrir, para no llorar Para no tener, pensar en nadie más Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregues todo tu calor Quiero que seas mi amor Te prometo ser, fiel hasta morir Te prometo amarte y cuidar de ti Este corazón, que sabe latir De hoy en adelante latirá por ti Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregues todo tu calor Quiero que seas mi amor Quiero que te indecida a ti Quiero que te kommer aquí Este corazón que sabe latir Que hoy en adelante latira por ti Este corazón que sabe latir Que hoy en adelante latira por ti Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregues todo tu calor Quiero que seas mi amor Te prometo ser fiel hasta morir Te prometo amarte y cuidar de ti Este corazón que sabe latir Que hoy en adelante latira por ti Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregues todo tu calor Quiero que seas mi amor Cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón Quiero que tú seas la dueña de mí 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 Gerardo Morán ¡Y punto! Cuando te vengo yo a cantar Cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Linda, guanda El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Linda, guanda Viviendo no más molesto, viviendo no más molesto Muriéndose al reacabar, muriéndose al reacabar Linda, guanda, muriéndose al reacabar Muriéndose al reacabar, linda guanda Si dices que no me quieres, si dices que no me quieres Solo por verme llorar, solo por verme llorar Linda, guanda, solo por verme llorar Solo por verme llorar, linda guanda Si dices que no me quieres, si dices que no me quieres Solo por verme llorar, solo por verme llorar Linda, guanda, solo por verme llorar Solo por verme llorar, linda guanda Que no me quieres, si dices que no me quieres Con Gerardo Morán y Juntos Para que lo usen Y Ecuador entero Que está aquí Que puede estar Negrito, ven, prende la vela Negrito, ven, prende la vela Quiero empezar la cuna en Marbella Quiero empezar la cuna en Marbella Prende la vela De la cumbianda Y de candela Prende la vela De la cumbianda Y de candela Negrito, ven, prende la vela Negrito, ven, prende la vela Quiero empezar la cuna en Marbella Quiero empezar la cuna en Marbella Prende la vela De la cumbianda Y de candela Prende la vela De la cumbianda Y de candela Camino Mendoza Pa' que lo bailes De la cumbianda De la cumbianda De la cumbianda Que puede estar De la cumbianda De la cumbianda De la cumbianda ¡Qué rico! Matita de limón De ti yo me despido Matita de limón De ti yo me despido Ábreme la puerta negro Que me vengo a despedir Ábreme la puerta negro Que me vengo a despedir Ya es de madrugada Es hora de partir Ya es de madrugada Es hora de partir A Dios le entrego el alma Ya daría el corazón A Dios le entrego el alma Ya daría el corazón ¡Laurita Zatán! ¡Mi amiga! ¡Leguera! 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 ¡Leguera!